Actualmente nos encontramos con una gran gama de gadgets y productos que nos sirven para optimizar nuestro rendimiento en la práctica de diversos deportes. Y es que ya es algo totalmente habitual ver en las calles, en los gimnasios o en las pistas recreativas a deportistas, incluso amateurs, portando diferentes aparatos tecnológicos en su cuerpo. Todos estos avances han provocado un auge en la práctica del deporte al aire libre, ya que es posible monitorear nuestro trabajo lejos de centros de alto rendimiento. Es por esto que a continuación te presentamos un Top 5 con las mejores aplicaciones para hacer ejercicio. 1. Seven. Seven es una aplicación para iPhone que se dio a conocer a través de las redes sociales y es de uso gratuito. La aplicación propone realizar 7 minutos de ejercicio intensivo al día durante 7 meses para tonificar el cuerpo, ganar musculatura y perder peso. Todos ellos están guiados por un entrenador personal que te hará hacer desde sentadillas hasta abdominales. 2. Frontastic. Frontastic registra las actividades físicas del usuario tales como correr, hacer ciclismo o caminata. Todo esto gracias a la tecnología GPS. Su versión gratuita permite medir la duración del ejercicio, la cantidad de calorías quemadas, la velocidad a la que te ejercitas y tu ritmo. La de pago te informa sobre la dificultad de la ruta que vas a realizar y tiene, entre otras cosas, un entrenador por voz que te motiva durante el entrenamiento y está disponible para dispositivos Android y iOS. 3. Nike Running. Nike fue una de las primeras empresas que se tomó en serio las estadísticas personales para todos aquellos amantes del running. Así nació esta app gratuita que sincroniza los datos del pequeño podómetro ya que es compatible con dispositivos Android y iOS, con los que también puedes escuchar música y compartir al instante tus progresos. Asimismo, la aplicación te anima mediante una voz como la de los GPS para que cada día hagas un recorrido mayor y te superes. 4. Fitbit. Fitbit es una aplicación gratuita, la cual simula a un entrenador personal. Su objetivo es cuantificar la cantidad de pasos que das durante el día, pero además te informa de las calorías que has quemado. Asimismo, establece objetivos diarios de número de pasos y distancia recorrida. El app envía notificaciones al usuario cuando ha terminado su sesión y está disponible para dispositivos Android y iOS. 5. RunKeeper. RunKeeper es una comunidad virtual que está compuesta por más de 45 millones de runners. Pensada tanto para los que salen a correr por primera vez como para los que se preparan para un maratón, utiliza el GPS del móvil para controlar los pasos, los kilómetros recorridos andando, corriendo o en bicicleta. Además, integra Spotify, lo que permite escuchar canciones en streaming mientras se utiliza la aplicación. El app es gratuita y se encuentra disponible para sistemas Android y iOS.